Con alguien que se fue, tanto mi corazón, pero a su gran dolor, el te correspondió. Con la palabra dos, las panas botarán, en vez de ir a la unión, para decir que no, por siempre quedará, cual fantasma de tu amor. Mi hijo que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía, pensaría en mí, que cuento más rico que yo, que ella misma lo creyó, que cuento más rico que yo, que ella misma lo creyó. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Con alguien que se fue, tanto mi corazón, pero a su gran dolor, el te correspondió. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Amor, que no puede pasar, la prueba merece, que todo le afectó, y sigue el tiempo a tu amor. Y sin ti no tengo caer más Canto mi corazón Hay gritado en una cara Canto mi corazón Oye querido, 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 canto mi corazón Canto mi corazón Ruedes a los dedos a vagar, cualquiera se fue Canto mi corazón, oye, canto mi corazón Canto mi corazón, oye, canto mi corazón Vuelve a vivir Que Dios te bendiga, papá